1, 2, 3 Hola Hola brecheros ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Mi canal, su canal Nuestro canal Vamos a pasar el video Estamos decididos igual Metando fotos De mejores amigas Bueno, ya tenemos la primera Foto Que va a ser esta Esa es la primera foto Está frío Está frío O sea, no vamos a tener el mismo fondo en la foto Solo vamos a imitar la pose De la foto ¿Ok? Ok, empecemos La segunda foto es Esta es muy sencilla La siguiente foto Es esta Esa Esa Adivinen qué La puerta Está cerrada No podemos salir Entonces hay dos puertas Mira, hay otra allá Ahí También está cerrada También está cerrada Y entonces Y entonces ¿Cómo vamos a bajar de aquí? Imitando fotos de mejores amigas Sale mal Vamos a tener, yo no sé Vamos a tener que bajar por la escalera de emergencia Porque de... Da a mi ventana Está cerrada la puerta ¿Qué tú piensas de eso, Seba? Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Baja por ahí Por acá ¿Por dónde? ¿Por dónde? Está loca Mira, ¿por dónde él quiere bajar? Mira, tú salta la casa No me dejo Baja a la chimenea Ajá, ¿y llega a dónde? Estamos muriendo Ah, pero... Anda el día Y se lleva la basura Yo iba a decir ¿Por qué va a caer la basura? ¿Qué tú piensas, Jura? Nada Tú lo que tienes es frío ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nuestra salvadora! ¡Nos salvaron! ¡Woo! Mami 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 Superhéroe Supermami Bye Felicia Digo, para Mami 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 Entonces, se posee la tormenta, viene la calma, ¿verdad? Ya estamos afuera del pecho Diana, ya Ellas están peleando Llegándose de nieve uno a lo otro, ¿eh? Mami ¿Qué? Mami Mami ¿Qué? entonces vamos ahora a un supermercado a pedir un carrito apretado a pedir un carrito prestado vamos a ver si no dejan tirando la foto en el carrito hay alguien que trae el balón se va a bajar de lado se va a bajar de lado se va bajando de lado vamos a ver quién se cae primero si se cae me voy a caer vamos a cruzar el terreno bueno estábamos nerviosos si yo no lo grabé eso ya tiramos la foto después no sacan después no descubren pero tiramos la foto cogimos el carrito esa es la próxima foto no enfoca pero tú no le vas a poner la pantalla esto te lo grabas y no 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 ¡Suscríbete al canal!